No vamos a cazar que a ti con el sobrino Allá hay un un moto de encuentro Vamos a Son 130 kilómetros Vamos a dar una vueltita A ver que tal andamos Vamos a hacer la ruta Se ha ido al palmar 2 y 12 de la tarde Si no paramos mucho Una hora y media Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver San Luis Valpar Vamos a menos, 30 km de corriente Vamos a menos, 30 km de corriente Vamos a menos, 30 km de corriente Vamos, 30 km de corriente Vamos a pasar por el colectivo Vamos, 30 km de corriente 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 Acá es el coco de cola 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 Bueno Volvemos a corrientes Tranquilo nomás Ya va a ser de noche 6 y cuarto El atardecer Teniendo un poquito de frío El ADE Se nos va el solcito Comienza el frío Se viene la noche No sé la temperatura Frío, frío no tengo Pero Encima Punto la parte rota de la ruta Bueno, nos agarró la noche Tranquilo nomás Porque acá está fea la ruta Está rota Lo que peor no puede pasar Es romper una rueda No pasa la boca No hay razón No hay razón No hay razón No hay razón Y eso no es No hay razón Ah, no hay razón ¡Lata, lata, lata! San Luis del Palmar San Luis Pueblo Llegando a corriente